La Sociedad del Espectáculo La Sociedad del Espectáculo La Sociedad del Espectáculo Una organización que pretendía romper con los moldes sociales productivos, con una formulación político y estética que pretendía generar un salto cualitativo en el desarrollo de la vida cotidiana. Guy Debord fue la cabecilla y aunque fueron catalogados por sus detractores como un simple grupo de alcohólicos revolucionarios de cafés y bares, tuvieron una enorme influencia entre los universitarios franceses que se lanzaron a la calle en mayo del 68. Esta serie de protestas espontáneas fue iniciada por un grupo estudiantil contrario a la sociedad de consumo, el capitalismo y el imperialismo y el autoritarismo. Al movimiento estudiantil inicial pronto asignaron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés, dando como resultado la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de Europa Occidental, según dada por más de 9 millones de trabajadores. Varios famosos lemas como, debajo de los adoquines la playa o la belleza está en la calle, por citar algunos que se utilizaron en aquellas fechas, tienen mucho que ver con el situacionismo, cuyo lema fundacional fue, pensamos que hay que cambiar el mundo. La internacional situacionista fue irreverente, ácida en sus críticas, insultante y atacaron de manera romántica, poética y absurda a la sociedad capitalista. Designaron una teoría política influenciada por el gadaísmo, el surrealismo, el futurismo, Marx, Hegel, Nietzsche. En resumen, eran marxistas, antiestatistas, humanistas, poetas, autogestionarios y apostaban por los contejos obreros y por las experiencias artísticas. ¿Por qué situacionistas? La respuesta se encuentra en el manifiesto fundacional. Cito, la vida de un hombre es un cúmulo de situaciones fortuitas y ninguna de ellas es similar a otra, pero son tan indiferenciadas y sin brillo que dan perfectamente la impresión de similitud. Tenemos que intentar construir situaciones, es decir, ambientes colectivos y un conjunto de impresiones que determinen la calidad de un momento. Los libros de dos de sus máximos exponentes teóricos fueron La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord, y La Revolución de la Vida Cotidiana, de Raúl Van Néguen. El movimiento se disolvió en 1972. Sí, borrachos y bon vivant, pero nos legaron una de las páginas más hermosas del pensamiento en contra de una cultura dominante del siglo pasado. La base del pensamiento de Debord ya se planteaba en el situacionismo. La anomía social, la alineación o el deseo perverso de la mercancía, que acaba generando una progresa subjetiva en lo cotidiano, sería el núcleo para la escritura de la sociedad del espectáculo. Para Guy Debord, el modelo de producción capitalista marcaba nuestro estilo de vida, nuestra forma de relacionarnos con los demás y los valores adquiridos basados en el espectáculo. El espectáculo se entiende como la representación de esos valores por los medios de comunicación, el cine, los anuncios y pancartas publicitarias que magnifican unas ideas y sentimientos falsos. El libro está dividido en nueve capítulos que abordan desde un punto de vista teórico la naturaleza de la sociedad espectacular, junto con los procesos históricos que llevaron a la conformación de su estructura. Asimismo, la tesis está conformada por fragmentos breves y numerados. Son anotaciones brillantes y críticas que se desarrollan en progresiones, que se convierten a veces en silogismos y hasta en haikus. En el libro existen momentos en donde el hermetismo convive con revelaciones claras, precisas y perturbadoras. El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se transforma en imagen. Hemos llegado a un punto de ausencia ideológica en el que sólo funciona la actividad publicitaria, en exclusión de todo juicio crítico anterior, pero no sin entrañar un reflejo condicionado del juicio crítico. A la medida que la necesidad es soñada socialmente, el sueño se hace necesario. El espectáculo es la pesadilla de la sociedad moderna encadenada que no se expresa finalmente más que en su deseo de dormir. El espectáculo es el guardián de ese sueño. La sociedad del espectáculo, publicado en 1967, forma parte de una especie de biblioteca básica del lector crítico. Lo que resulta sorprendente de Debord es la lucidez de entender y estudiar un proceso en el mismo momento en el que está ocurriendo. Debord parece estar hablando de nuestra época. Muchas de las afirmaciones que realiza en 1967 no solamente se ven confirmadas, sino también intensificadas en el mundo que surgiría posteriormente. La invasión de las industrias del entretenimiento, la omnipresencia de las pantallas en la vida cotidiana, el poder absoluto de los medios de comunicación y ahora la creación de un mundo virtual son realidades innegables que se interponen permanentemente en nuestra experiencia y que parecen desprendimientos de ideas de Debord. Que la sociedad del espectáculo parezca tan actual no se debe a ningún don profético de su autor, sino a que entendió perfectamente bien cómo se movían las estructuras de poder que operaban en su mundo y que sólo se han perfeccionado en el nuestro. ¿Cómo hacer para luchar contra esta nueva dominación? Es la pregunta que Debord intentó responder con su vida y su obra, las cuales no se limitaron a la especulación teórica y a la agitación política. Si el situacionismo no produjo muchas obras de arte, sus teorías revolucionarias impactaron de manera decisiva a la escena artística y a la producción de arte. El situacionismo no reconocía ninguna forma de arte que no fuera política y así influenció al conceptualismo, a las intervenciones artísticas en el espacio público, al arte de guerrilla, la metragráfica que mezclaba poesía y gráfica, el performance y la instalación. Una forma para superar alguno de los estereotipos marcados por el capitalismo occidental era el que Debord denominaba como el método del desvío, una manera de trazar una dirección diferente a la que la sociedad nos tiene acostumbrados. Así, la psicogeografía era un método experimental que pretendía marcar una ruta indefinida, vagando por los entornos urbanos y no predeterminados por el ritmo de la sociedad. Se trataba de ir caminando sin objetivo especifico, generando situaciones naturales y vivencias espontáneas, o siguiendo un mapa previo de anotaciones de emociones, o por ejemplo, haciendo un mapa de librerías. Así, en vez de ser prisioneros de una rutina diaria, él plantea seguir las emociones y mirar las situaciones urbanas de una forma nueva y radical. Cualquier situación puede ser un momento espontáneo o construido, según como cada persona quiera o necesite crear para su propia realidad. Desde este punto de vista, esta es una de sus funciones maestras. Cito a Debord, Toda la vida en las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía directamente, se aleja ahora en una representación. Gracias. 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 Gracias.